¿Qué pasaría si estando descansando en casa, un ente en forma de sombra apareciera frente a ti, y te observara por unos minutos? Mira esta asombrosa historia. Bajo el usuario arroba pupe, compartió el aterrador momento que vivió hace algunas noches. Antes de irse a dormir y con la casa a poca luz, notó que había algo parado en la puerta de su habitación. Al verlo, empezó a grabarlo. Había una persona en mi casa que me estaba mirando, escribió en el video. Durante la filmación, empezó a gritarle para que se fuera pero la, sombra, seguía en ese lugar. Además, parecía que la estaba mirando fijamente. Pupe, se sintió intimidada y gritaba cada vez más fuerte. Ándate de mi casa, ándate, dijo. Ayuda, gritó antes de terminar el video que fue subido a TikTok. Había una persona en mi casa que me estaba mirando. ¡Qué miedo, qué edad! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ey, andate de mi casa. ¿Quién sos? ¡Andate de mi casa! ¡Ayuda! 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 Gracias por ver el video